Bajo la sombra gris de otra montaña Bebiendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo, oh yeah Que vine a tu país a profanarte Que pisa la ciudad sin tu permiso Que sacara tus cosas a la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción No me preguntes para qué he venido Pregúntate mejor cómo has llegado Puede que seas el hijo de algún hijo De un esclavo Me lléblame de frente a tu enemigo Me lléblame de frente a tu enemigo Pobre del amor, trabajo y tierra Pobre del amor, trabajo y tierra Pobre de vivir en el camino Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción Una canción Una canción Una canción Una canción Esta es la, esta es la voz